¿Cuál es la conexión entre la diabetes y los trastornos metabólicos? El metabolismo es el proceso químico que el cuerpo utiliza para descomponer las sustancias, como los nutrientes y las calorías, de los alimentos y los utiliza para la energía y la reparación. Un mal funcionamiento en el metabolismo normal que resulta en obesidad y aumento de peso no deseado a menudo se clasifica como un trastorno metabólico. El síntoma más común de un trastorno metabólico es la diabetes, cuando el cuerpo no puede metabolizar, descomponer o utilizar la energía del azúcar en la sangre de manera efectiva. La diabetes y los trastornos metabólicos a menudo van de la mano y se tratan con muchos de los mismos métodos, como la dieta, el ejercicio y la terapia con insulina. El primer vínculo entre la diabetes y los trastornos metabólicos es que las personas que padecen cualquiera de estas afecciones a menudo tienen sobrepeso y almacenan grasa dañina alrededor de la sección media. Cuando el exceso de grasa se acumula dentro del cuerpo, a menudo es el resultado de un exceso de calorías combinado con el uso ineficiente de esas calorías. Si una comida consiste en carbohidratos, las calorías de esos carbohidratos se descomponen en glucosa, lo que las células anhelan y prosperan para el uso de la energía. Sin embargo, el sobrepeso evita que esto suceda, ya que el exceso de grasa evita que las células respondan a la hormona llamada insulina de manera adecuada. La insulina es una hormona que ayuda a llevar los carbohidratos de glucosa a las células del cuerpo para usarlas como energía. Tanto en la diabetes como en los trastornos metabólicos, estas células responden de manera anormal al efecto de la insulina y no pueden absorber esta energía. El exceso de glucosa, si no se utiliza para obtener energía en el metabolismo de las células, se almacena como grasa y continúa profundizando la insensibilidad a la insulina y la inestabilidad del azúcar en la sangre. Muchos pacientes que padecen diabetes y trastornos metabólicos a menudo experimentan una falta de energía y motivación debido al uso ineficaz de la energía derivada de los alimentos. Dado que la diabetes y los trastornos metabólicos están fuertemente vinculados, principalmente debido a que la diabetes es a menudo un síntoma de un trastorno metabólico, los tratamientos para ambos son bastante similares. Los pacientes diabéticos, y con frecuencia los pacientes con un trastorno metabólico, probablemente se inyectan insulina en el torrente sanguíneo, antes o después de una comida, para aumentar la eficacia de llevar la glucosa a las células. El ejercicio también es un componente importante en el tratamiento de ambos trastornos, ya que ayuda a disminuir la grasa acumulada y aumenta la sensibilidad de la insulina a las células. El aumento de los carbohidratos fibrosos, como los de las verduras, también puede resultar en picos de azúcar en la sangre más lentos, por lo que una dieta adecuada que evite el azúcar y los carbohidratos refinados puede ser útil para la mayoría de los pacientes.